Eran Perry Johnson, conocido como Eran Tyler Johnson, es un actor, productor y guionista británico. Se destacan sus papeles como John Lennon en Nowhere Boy, Dabell y Ziusky en Kikas, El Conde Bronsky en Anna Karenina, Pietro Makimov barra Quicksilver en Avengers, Age of Ultron, y Ray Marcus en Nocturnal Animals, por el cual obtuvo un globo de oro y una nominación a los premios BAFTA como Mejor Actor de Reparto. Johnson fue elegido en 2015 como uno de los 50 británicos mejor vestidos según la revista GQ. Biografía Primeros años Eran nació en Iwicam, Buckingham Seer, hijo de una ama de casa y de un ingeniero civil. Tiene una hermana mayor llamada Gemma nacida en 1985, Eran es de religión judía. Fue educado en Holmer Green Senior School y asistió a la escuela escénica Jackie Palmer en Iwicam entre 1996 y 2008, donde estudió teatro, tap, jazz, acrobacia y canto. Carrera Johnson tuvo su debut actoral en el teatro a los seis años, interpretando al hijo de Macduff en la obra Macbeth en 1999, y en el 2000 hizo parte del elenco de la obra All My Sons de Arthur Miller. Debutó en el cine interpretando dos papeles de hermanos en Tommy Thomas. En la televisión ha interpretado personajes como Naiki en la adaptación hecha por la BBC en 2004 de la novela Fedar Boy, como Owen Stephens en la serie del canal E4, Nearly Famous, y como eran en el serial Talk To Me escrito por Danny Brackalhurst. En el 2003, apareció como un Charlie Chaplin joven en Shanghai Nights. En 2004 en El Gran Azul. En 2005 El Príncipe de los Ladrones. En 2006 intervino en un cortometraje Fast Learners y en la película El Ilusionista, apareciendo en las escenas retrospectivas del inicio de la película, como el personaje de Edward Norton en la adolescencia, Edward Abramovic. Y aún en su edad infantil en 2007, The Magic Door y Duycox, una vida larga y dura. En 2008 protagonizó una comedia adolescente Angus, Thongs and Perfect Snagging. Un breve pero intenso papel en el mejor. Con Nowhere Boy le llegó su primer papel protagonista con su excelente interpretación del joven John Lennon. Dirigida por Sam Tyler Bodd, esta película cambiaría su vida tanto a nivel profesional como personal. En 2010, Johnson apareció como David Lysiuski, el personaje principal en la película Kikas de Matthew Bone y Jane Goldman, basada en la tira cómica de superhéroes del mismo nombre de Mark Millar, y aparecerá como el personaje central de la película Chatroom, dirigida por Gidio una acaata. El 31 de agosto de 2010 se anunció que interpretaría al personaje principal en la secuela de Kikas, titulada Kikas 2, Vals to the Wall. En diciembre de 2010, Johnson se unió al elenco de Albert Naves, reemplazando a Orlando Bloom, quien salió del filme para acompañar a su esposa. En 2012 protagonizó la película Saviys basada en el libro con el mismo título escrito por Don Winslow y dirigida por Oliver Stone. Johnson interpretó a Ben, un traficante de drogas. En ese mismo año junto a Kira Knightley y Jude Law, protagoniza la versión de Anna Karenina y repitió al año siguiente su papel de David Lysiuski en la secuela de Kikas. En 2014 protagoniza el nuevo remake de Godzilla, cuyo rodaje comenzó en marzo de 2013 y finalizó varios meses después, inicialmente se había considerado para el papel protagónico a Tobey Maguire, Benedict Cumberbatch y Tom Hardy. El director de la cinta es Gary C. Edwards, en el reparto también está el actor Brian Cranston. En 2015 personifica al personaje de Marvel Comics, Quicksilver en la cinta del universo cinematográfico de Marvel Avengers, Age of Ultron, papel que ya había desarrollado el año anterior en la escena post-créditos de Capitán América El Soldado del Invierno junto a Elizabeth Olsen. Vida personal Eran está casado con la artista contemporánea Sam Tylerwood. Se conocieron en 2009, en el set de Nowhere Boy, donde él era el actor principal y ella la directora cuando él tenía 19 y ella 42. Anunciaron su compromiso en octubre de ese mismo año en la premiere de la película. En 2010, nació su primera hija Wilderrae y en 2012 nació Romy Hero. La pareja se casó el 21 de junio de 2012 en Babinton House, Somerset, Inglaterra. Ambos cambiaron sus apellidos a Tyler Johnson. Filmografía Cine Televisión Vídeos musicales Premios y nominaciones F útiles Gracias.